El siguiente tema, que vamos a ver ya es el último, el último de la asignatura. En este caso, este tema está relacionado con estabilidad. Se suele denominar inestabilidad elástica o se suele denominar directamente pandeo. En inglés es backlink y el backlink se suele aplicar bien directamente a barras sometidas a compresión o incluso el pandeo puede aparecer como pandeo lateral. Es decir, nosotros nos encontramos con que una viga está sometida, una viga vía apoyada está sometida a flexión, la parte de arriba de la viga está sometida a compresión y la parte de abajo a tracción, como vosotros habéis visto en los temas de teoría. Lo que podría ocurrir es que la parte que está sometida a compresión pueda tener pandeo y ese pandeo lo que ocurre es que fuera del plano se produzca esa inestabilidad elástica. Eso nosotros aquí en esta asignatura no lo vamos a ver y vamos a ver exclusivamente el pandeo en barras sometidas a compresión en el plano y fuera del plano también, pero vamos a limitarnos a casos muy simples que nos vienen dados por una expresión que es la expresión de Euler. Bien, en este caso nosotros vamos a analizar, dejáos que tengamos una situación tan simple como el de una barra y esa barra está sometida a una compresión. La barra que veis en la figura es una barra que es articulada, articulada, está articulada en esta posición, está articulada en esta posición y se ha colocado un carrito aquí para centrar la carga exclusivamente, pero en el extremo de la barra es articular. Con lo cual cuando cargamos esta barra está sometida exclusivamente a compresión. Su diagrama de axiles es un diagrama que hemos visto en clase, como lo calculamos, su tensión es el axil constante, el vídeo para el área. Si no queremos que se rompa, pues tendrá que ser menor que el límite elástico del material. Y luego, por otro lado, pues los acortamientos, si no queremos que la barra no se rompa, pues esos acortamientos tendrán que ser acortamientos elásticos. Entonces, hemos visto ya en el tema de axiles que el valor del incremento de longitud de una barra sometida a tracción o a compresión es la carga P por la longitud partido por el área y por el módulo de elasticidad. Luego, en este caso, si queremos que se acorte menos, pues aumentamos la sección y esa barra se acortará menos, con una longitud determinada. Bien, hasta ahora es lo que nosotros sabemos. Una barra sometida a compresión, si no sobrepaso el límite elástico, no se rompe. Pero, y si quiero calcular cuánto se acorta, pues a través de esta expresión lo podemos evaluar. Pero lo que nos encontramos cuando estamos trabajando con barras sometidas a compresión es que para cargas inferiores al límite elástico, lo que ocurre es que la barra hace esto. Se pandea. Esto se ve muy bien, muy bien, muy bien, cuando vosotros os cogéis los palitos de la máquina de café y esos palitos de la máquina de café los sometéis a compresión. Y a someterlos a compresión simplemente con una pequeñita carga, una pequeñita carga, veis cómo se deforman y en el cual veis una cosa muy clara y es que no doble carga implica doble deformación, sino con un pequeñito incremento de carga, ¡pam!, se produce esta inestabilidad. Y esto es nuevo. Hasta ahora nosotros no lo habíamos visto. Habíamos supuesto siempre que estábamos trabajando con elasticidad lineal, doble carga, doble deformación, triple carga, triple deformación y ahora no, esto no pasa ahora. Cuando estamos trabajando en compresión, pues lo que ocurre es que no siempre doble carga es doble deformación, sino que una vez nosotros estamos muy cerca de la carga de pandeo, un pequeño incremento de carga, ¡pam!, me genera una gran deformación. Y esa gran deformación lo que puede ocurrir es el colapso de una máquina. Si esa barra, imagina que tenemos una estructura de una máquina que está conformada por barras formando una celosía en el plano, si alguna de las barras sobrepasa la carga que le pudiera someter, la carga crítica, esa carga que vamos a animar, crítica de pandeo, se producirá la rotura. Entonces, bueno, os lo he escrito aquí en inglés porque podéis buscar claramente. He localizado antes un vídeo, pero no me ha gustado, no os lo he subido, de un caso de un robot en el cual cuando entraba en carga se producía el fallo de pandeo, pero no me ha gustado, no lo he visto muy claro y prefiero enseñaros este. En este caso, este que vosotros estáis viendo, el vídeo que vamos a ver ahora, si sé activarlo aquí en el puntero, en este caso, este vídeo es un vídeo muy simple, donde lo que vais a ver es, tenemos una serie de barras, tenemos una serie de barras, y a esas barras, a esta incluso ya le han metido carga, la carga que le vamos a ir colocando, aquí abajo está articulado completamente, aquí arriba está articulado completamente, y le vamos a ir poniendo peso poco a poco con una serie de bolitas de cobre. Con esa serie de bolitas de cobre le van a ir cayendo peso encima de este vaso, y este vaso simplemente lo que hace es que comprime dentro de este bastidor, este elemento de aquí se puede mover, y lo que ocurre es que se va a ir comprando. Entonces, lo vais viendo, como se le está echando la carga, entonces, ¡pum!, hay un momento en el que de forma instantánea, lo repetimos para que veáis que es de forma instantánea, como se ha producido el pandeo en esa manera. Venimos para atrás, a ver si se vuelve para atrás. Aquí le he llamado K igual a 1, que significa beta igual a 1, le introduce esa carga, va entrando poco, 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 se van produciendo deformaciones, y hay un momento que de forma instantánea se ha producido el pandeo, ¿vale? Cuando estamos trabajando con una barra articulada, articulada, lo que observamos es que se forma esta curva, que es muy parecida a la flexión, a la que observaríamos en una barra sometida a flexión. Es decir, imaginaos que tenemos una barra biapoyada, y a esa barra biapoyada le sometemos una carga en esta dirección, pues a esa carga, en esa dirección, se está produciendo ese efecto. Bueno, lo que realmente observamos es que ese efecto va a depender muchísimo de las condiciones de contorno. Si esto es articulado, articulado, si es articulado libre, si es articulado empotrado, etcétera, esas condiciones de deformación van a ser absolutamente diferentes, y eso va a marcar un poco la expresión que nosotros al final tengamos para definir el pandeo de barras, ¿vale? Esto es una práctica de laboratorio donde a una barra muy fina, muy fina significa que tiene una sección, la sección es B por H, y la sección, el espesor, el que está perpendicular a nosotros, es muy pequeño, y por tanto su momento de inercia respecto a esa dirección es muy bajo. Entonces, cuando la barra es articulada, articulada, le hemos colocado una serie de pesas aquí encima, hemos visto cómo se ha deformado, y fijaos que la deformación es la que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Aquí se ha colocado una regla para poder medir cuándo se ha cortado en función de la carga, ¿vale? Por otro lado, se introduce cuando estamos, cuando este apoyo es empotrado, empotrado, es empotrado pero permite el desplazamiento vertical, lo que ocurre es que se ha producido el pandeo y observamos esta deformación. Fijaos que las deformaciones no son iguales, aquí es una deformación claramente de una barra articulada, de una barra articulada, y aquí observamos claramente que la tangente a la deformada en el empotramiento es completamente vertical, aquí la tangente a la deformada en el empotramiento también es completamente vertical, y lo que estamos observando es que la deformada es diferente, totalmente diferente. Realmente si yo trazara, intentara ver esto aquí y aquí, como hay un cambio en el giro, pues hay un determinado punto, en un determinado punto en el que esto podría ser equivalente al de una barra articulada-articulada, para una longitud más corta. Pero todas las barras que estoy ensayando tienen la misma longitud. Y fijaos que esta que es articulada-articulada, con unas, con poquitas pesas, con poquitas pesas, con poquitas pesas, ¡pum! Se ha pandeado. Esta de aquí, para poderla hacer pandear, he colocado más pesas, he tenido que colocar más carga, ¿vale? Y esta de aquí, la que tenemos aquí, es articulada en la parte de abajo y es empotrada en la parte de arriba. Empotrada significa que no puede girar, la parte de arriba no le permite el giro. Entonces, lo que observamos es que la deformada es totalmente diferente a esta y totalmente diferente a esta. Aquí, como está fija, la tangente a la deformada es vertical, justo en el apoyo, y esta de aquí gira. Lo que estamos observando es que las deformadas son diferentes, absolutamente diferentes, variando con las condiciones de carga y fijaos que las pesas que he tenido que pasar de un sitio a otro son diferentes. No es el mismo valor de carga el que hace pandear, siendo la misma sección de la barra, cambia mucho la condición de contorno que tenemos en los apoyos. Y luego se ha buscado otro caso en el cual se ha empotrado aquí y se ha dejado libre aquí. Libre significa que puede desplazarse en la dirección horizontal y que también puede girar. Entonces, en este caso, aquí tiene una ruedecita que le ha permitido, cuando hemos entrado en carga, esto, pum, desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. El que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha es totalmente aleatorio. Y el que este pandeo se haya producido en esta dirección o se haya producido en esta otra dirección es totalmente aleatorio. Puede venir condicionado por la geometría de la barra que aunque tenga una pequeña deformación en una dirección, pues esa será en la cual se vaya a dirigir. Esto cambia bastante con respecto a lo que nosotros estábamos viendo justo hasta el momento. Justo hasta el momento estábamos trabajando con elasticidad lineal, doble carga, doble deformación. No iban a haber deformaciones instantáneas como las que estamos viendo ahora así de buscas. Y lo que observamos es que, fijaos, en este caso la carga es muy poquita, una carga súper poca, súper poca, súper poca carga se produce esta deformada. Y esta deformada que estáis viendo aquí, que esto es articulado, por lo tanto, aquí gira, es la sección, y aquí, al estar empotrada, la tangente a la deformada es vertical y es completamente la que estamos observando. Fijaos que esto, esto que estáis viendo aquí, podría ser la mitad de la barra. Podría ser la deformada de una barra que tuviese el doble de longitud. Tenía por aquí el doble de longitud. Insisto que en las condiciones de contorno nos han hecho que para una misma barra con una carga más pequeñita se haya producido la deformación, aquí con una carga ya más grande, está muchísimo más grande y este sería como nuestro caso de referencia de la barra articulada-articulada. Visto esto y entendido muy bien esta diapositiva que es súper interesante, vamos a ver ya de forma completa el vídeo donde vamos a ver todos los casos. En este caso vamos a la barra que es empotrada-articulada. Introducen la carga y ocurre de forma súbita. Esa deformada lo está comparando con la de la articulada-articulada. Fijaos cómo las deformadas son diferentes. Aquí tenemos empotrado y arriba es donde está articulado. ¿Vale? Donde está articulado y ha podido girar. Bien, el caso el caso 2 es el que hemos visto, es el caso de articulado-articulado y aquí en este caso articulado-articulado pues la deformada con una carga diferente, una carga más pequeña pues se produce un pandeo como veis absolutamente rápido. Vemos aquí la deformada de una y la deformada de otra en esta fotografía. Ahora vamos a ver el tercer caso en el cual aquí veis el detalle de articulado-articulado que ya hemos comentado es una práctica no muy profesional es simplemente una práctica demostrativa. No es un equipo como el que os he enseñado anteriormente que era un equipo de laboratorio. Esto es una práctica más casera. Aquí vemos con otras condiciones de contorno en este caso la condición de contorno va a ser la de vamos a ver el pandeo la de empotrado articulado. ¿Vale? Y ahora ya para finalizar lo que quiero ver con este vídeo es que quería mostraros es que se produce un el pandeo se produce de forma súbita de forma súbita. bien y ahora ahora tenemos el caso de la empotrada 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 significa que el giro está restringido tanto arriba como abajo. Entonces lo que estamos observando en este caso es que con toda esa carga estamos metiendo muchísima más carga muchísima fijaos mucha 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 hasta que al final se produce el pandeo ¿vale? En este caso en esta imagen estamos viendo las diferentes formas geometrías en las que se ha producido esa inestabilidad tenéis aquí como se ha construido el empotrado empotrado para poderlo hacer bien tenemos aquí articulado empotrado articulado articulado los niveles de carga que se han metido en cada uno de los casos bien pues vamos a deducir la expresión en la cual nosotros con la cual nosotros vamos a definir una carga crítica y una tensión crítica es una carga que no podremos sobrepasar si no queremos que se produzca el pandeo y esta carga crítica habitualmente es inferior a la carga que me produce la rotura aquí entonces tendremos que siempre distinguir dos casos el caso de que se pueda producir la rotura por compresión o sea superar el límite elástico del material o que se produzca la rotura por pandeo o sea que hay que hacer dos hipótesis hay que estudiar las dos hipótesis cuando las barras son muy cortitas la rotura se produce por habitualmente se produce por por compresión y si las barras son muy largas muy esbeltas entonces la rotura se produce por pandeo ¿vale? vamos a suponer que tenemos una barra articulada articulada y articulada esto es un mecanismo esto es un mecanismo y para que esto no se rompa como un mecanismo no gire como un mecanismo lo hemos colocado en esta posición C un muelle ¿vale? este muelle que tenemos aquí colocado en lugar de ser el muelle convencional que utilizamos para tracción o compresión es un muelle de torsión ese muelle lo que trabaja es a giro cuando intentas meter un giro él trabaja igual que teníamos en el muelle que la fuerza que me generaba un muelle era el K por el incremento de longitud pues cuando estamos con un muelle de torsión el momento que me va a generar va a ser la K por el incremento de giro que se produce ¿vale? bien entonces en este caso vamos a analizar geométricamente este problema aquí cuando nosotros estamos cargando imaginemos que se ha producido un pequeño giro en esta dirección en esta otra dirección por ser simétrico las longitudes de las barras son las mismas se produciría ese incremento entonces ¿cuánto ha tenido que girar ese muelle? bueno pues en este caso el muelle ha tenido que girar el doble como estamos viendo aquí en este ángulo que estamos refiriendo en esta posición luego tenemos por un lado la carga que yo aplico esa carga que yo aplico por esta distancia me está generando un momento externo que intenta desequilibrar equilibrio y tenemos por otro lado el momento que me introduce el muelle que es un momento restitutivo que lo que me intenta es plantear el equilibrio entonces ¿qué es lo que tengo aquí? pues bueno por un lado tengo la K del muelle por el giro el giro 2 delta este que tenemos aquí eso es todo lo que ha girado ese muelle y por tanto ahí me aparece un momento un momento girado por el muelle de torsión y luego por otro lado esta fuerza por esta distancia esa distancia de aquí me genera un momento y esa distancia ¿qué es? pues será L medios que es lo que mide la barra por el seno de este ángulo que se ha producido aquí ¿vale? el valor de incremento de delta es el incremento de ángulo que se haya producido en ese momento entonces para que se produzca el equilibrio pues lo que yo voy a plantear es que el momento que yo aplico sea igual al momento restitutivo que me da el muelle en este caso si mi carga va a ser inferior a este valor de aquí a este valor de aquí pues lo que voy a tener es que esa situación está en equilibrio lo podemos despejar de aquí y en este caso podemos despejar que la carga crítica la carga crítica que haría que esto se convirtiera en un mecanismo sería igual a cuatro veces la constante de ese muelle de torsión dividido por la longitud L la longitud L ya no es la longitud de la barra sino de la mitad de la barra sino toda la barra entonces esa sería la carga crítica si yo introduzco una carga que sea inferior a la carga crítica pues no voy a sobrepasar ese valor y si la carga es superior a la carga crítica pues entonces podría generar el problema o sea que lo suyo es que la carga crítica siempre sea superior a la carga P bueno esto es una manera muy simple de analizar esto en barras pero nosotros no tenemos barras con articuladas y con muelles que podría ser podríamos tener un robot en el cual aquí yo lo que tengo es un motor eléctrico y un motor eléctrico que me da la máxima capacidad de par que me da es una determinada pero bueno en este caso lo que habitualmente nosotros tenemos son barras barras continuas y en lugar de tener una rigidez de un muelle tenemos la rigidez de la barra la rigidez que nosotros hemos visto en los problemas de flexión bien vamos a seguir trabajando esto eso mismo que hemos planteado nosotros tenemos nuestros momentos desestabilizadores y nuestros momentos estabilizadores en función del ángulo este que se vaya a producir bueno pues si nosotros somos capaces de tener una carga inferior a la carga crítica pues pues estará en equilibrio y si nuestra carga es mayor que esa carga crítica que nosotros hemos evaluado pues entonces se produciría la rotura ¿vale? bien vamos ahora ya lo hemos entendido hemos entendido el concepto de trabajando con muelles no sé si alguno tendréis alguna cuestión si os ha quedado claro el concepto de el concepto de momento desestabilizador y momento restitutivo en este sistema de barras si lo tenéis claro pasamos ahora entonces al apartado siguiente donde vamos a trabajar ya con nuestros problemas de flexión ¿vale? no sé si algunos de los que estáis por aquí queréis preguntar algo ¿no? bien bueno pues seguimos 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 con la presentación lo que tenemos ahora es una barra una barra biapoyada vamos a ir por el caso más simple que es una barra biarticulada ¿vale? articulada aquí y articulada aquí y en este caso en este punto Q a una determinada distancia esta distancia X esta carga P me va a estar generando un momento un momento M un momento M que va a ser M por esta distancia de aquí y eso nosotros lo tenemos aquí representado este valor de M con este axil que se representa aquí en esta posición luego en esa sección yo voy a tener un problema de resistencia de materiales de los que hemos visto hasta ahora con flexión y en este caso también con axil bueno y esto ¿cómo lo habíamos planteado hasta ahora nosotros? pues nosotros lo habíamos planteado con la ecuación de la elástica ¿me acordáis? ¿os acordáis cuando planteamos flexión con movimientos? pues ahí habíamos planteado la ecuación de la elástica en la cual el valor de la derivada segunda de Y respecto de X dos veces era igual al momento partido por la rigidez que es módulo de elasticidad y la inercia en este caso este momento que yo tengo aquí aplicado el momento que tengo que tener aquí aplicado tiene que estar en equilibrio con con las cargas externas que yo estoy introduciendo ¿vale? en este caso lo que vamos a hacer es a resolver ver esta ecuación diferencial ¿vale? tenemos una ecuación diferencial donde me dice que la derivada segunda de Y respecto a X dos veces más la carga P partido por Y será este valor este valor del momento que yo tengo aquí planteado este momento me lo ha producido la carga P por eso yo tengo ahora esta ecuación que es este parámetro de aquí junto con este otro parámetro de aquí es decir este parámetro con este otro parámetro de aquí donde he sustituido el valor de M por el valor de P por el valor de Y que se ha producido la deformación bien visto eso nosotros tendríamos una solución siempre y cuando nosotros no sobrepasemos nuestra carga no sobrepase ese valor de la carga ¿vale? bien vamos a resolver esa ecuación tenemos tenemos los dos casos que yo os estaba diciendo por un lado el valor del pandeo si hay pandeo o no hay pandeo y luego por otro lado el valor de la tensión máxima que me da la fuerza partida por el área luego por un lado voy a tener la carga crítica y por otro lado la tensión crítica la carga crítica es la que nosotros vamos a determinar ahora resolviendo esta ecuación diferencial y el valor de la de la tensión crítica el valor de la tensión crítica será el valor de la carga crítica partido por el área ¿vale? fijaos que aquí ahora bueno lo veremos en la expresión siguiente ahora cuando lo resolvamos ¿vale? bien nosotros ahora tenemos una ecuación diferencial a resolver que es una ecuación diferencial del tipo esta que tenéis aquí en la figura es la derivada segunda respecto a de x dos veces más p partido por i igual a cero esto lo podría plantear de esta manera donde el valor de k es un parámetro un parámetro y esta expresión esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes donde su solución la habéis visto con los compañeros de matemáticas y tiene una solución directa ¿vale? que el valor de la i es igual a a por el seno de kx más b coseno de kx bueno para obtener los valores de a y de b vamos a estudiar qué es lo que ocurre en los extremos de esta barra y en los extremos de esta barra lo que nosotros tenemos es que para x igual a cero y para y igual a cero el valor del desplazamiento va a ser nulo ¿vale? el valor del desplazamiento cuando x e y valen cero pues implicará que no se puede mover tendrá que ser el valor de b igual a cero y por otro lado cuando nosotros estemos con x igual a l y con y igual a l en este caso nos encontramos con algo parecido y es que el desplazamiento tiene que ser nulo es decir con x igual a cero el desplazamiento es nulo y con x igual a l el desplazamiento es igual a cero vuelvo a la página anterior y vemos que estoy aquí en esta posición para x igual a cero el desplazamiento es nulo y cuando estoy con x igual a l el desplazamiento es nulo por condición de contorno ahí tengo un apoyo como hemos visto anteriormente ¿vale? entonces tenemos de esta ecuación sustituidos a estas dos condiciones y saco que el valor necesariamente tiene que ser cero para que para cualquier valor sea el coseno nulo pues tiene que ser b igual a cero y luego en esta expresión pongo cero y es igual a por el seno de k por x y x vale l ¿vale? ¿cuál sería la solución obvia? la solución obvia es que diga a igual a cero ¿vale? pero si l es distinto de cero bueno pues en este caso k será igual a cero y p igual a cero luego en este caso el valor de k por l el seno de k por l será igual a cero bien ¿cuándo el seno de k por l es igual a cero? bueno pues el seno es igual a cero para cero o para pi es decir cuando k por l sea n por pi cero uno dos tres cuatro etcétera el valor del seno será nulo bueno pues en este caso el valor de k despejamos el valor de s k que va a ir aquí dentro será igual a pi partido por l por n ¿vale? por n si nosotros habíamos sustituido el valor de k por k cuadrado el valor de k cuadrado será pi por n partido por l al cuadrado será igual a p partido por i por i y por tanto de esta expresión hemos calculado matemáticamente lo que sería la carga crítica de Euler n cuadrado pi cuadrado e i partido por l cuadrado bien como nosotros lo que queremos es calcular la carga más baja que haga producir que esto pandee el valor de n podrá ser 1 podrá ser 2 podrá ser 3 podrá ser 20 pero si yo lo cargo con la carga más baja es decir con n igual a 1 me pandeará como pi cuadrado partido por e y por i y por l cuadrado si yo ahora pongo un n de 2 entonces tendré un 4 pi cuadrado partido por e y por i y l cuadrado ese valor 4 es superior a 1 y eso quiere decir que también pandeará también pandeará pero el pandeo ya se ha iniciado el fallo ya se ha iniciado con esta carga crítica que es algo más baja ¿vale? esta carga que nosotros hemos visto aquí es la carga que se denomina carga crítica de Euler que es una carga teórica es una carga teórica cuando nosotros vayamos a comprobar más adelante otras asignaturas o más adelante pues barras de acero de determinadas características vayamos a trabajar con un con un con aluminio con madera etcétera pues los códigos de diseño me dan una ligera modificación de estas fórmulas por por ligeras imperfecciones que se puedan presentar ¿ok? bueno porque el valor de cero lo que me implicaría es si el seno de cero es cero sí, podría ser cero lo único que en ese caso implicaría que no tengo ninguna carga que pandearía sin ninguna carga por tanto nosotros lo que lo que estamos es escogiendo el valor mayor que desde un punto de vista físico puede puede tener un sentido si pusiera cero significa que la barra sin carga estaría pandeando por eso tomamos el valor uno el valor superior eso contesto a la pregunta de de Miguel bien bueno y con esto nosotros lo que hemos llegado es a la expresión de la carga crítica de Euler ¿vale? pero es una carga crítica muy clara muy sencilla que nosotros la hemos demostrado hasta el momento solamente con una barra articulada articulada ¿vale? ¿qué se denomina la tensión crítica? aquí estáis viendo esa expresión aquí estáis viendo esta expresión de la carga crítica que depende de pi cuadrado EI y la longitud de la barra o sea cuando una barra sea muy muy larga la carga crítica disminuye al cuadrado o sea que disminuir la carga crítica es el concepto es con una carga cada vez más pequeña se producía el pandeo y no es el doble sino que va elevado al cuadrado fijaos lo que lo que implica esto si por otro lado yo tengo una barra que quiero que es de acero ¿vale? de aluminio está fijado el material está fijado el módulo de elasticidad y lo que quiero es que para la misma longitud tenga una mayor carga crítica ¿qué tendré que hacer? pues modificar la inercia ¿vale? ¿y cómo modifico la inercia? pues ya sabéis si es una barra cuadrada pues tendré que el lado aumentárselo para tener más más inercia ¿vale? bien pasamos ahora pasamos ahora a calcular la tensión y para calcular la tensión el valor de la tensión nosotros sabemos que es la carga p partido por el área si lo que queremos es calcular la carga crítica pues en este caso tendré que dividir la carga crítica la voy a dividir por el área ¿vale? será pi cuadrado por e por i partido por la longitud cuadrada y partido por el área ¿vale? en este caso el valor de r cuadrado en este caso es una es una una expresión particularizada para determinadas secciones ¿vale? en este caso lo que imaginad que yo tengo una una r el parámetro r se denomina radio de giro y el radio de giro simplemente es una relación esto que veis aquí es área por r cuadrado que era que eso es la inercia ¿eh? veis que es la inercia pero si yo ahora la inercia la la sustituyo multiplicando por a por el radio al cuadrado ¿qué sería el valor de el radio de giro al cuadrado? pues simplemente una expresión que multiplicada por por esta me da el valor de la inercia ¿vale? simplemente es eso entonces en este caso ahora lo que vamos es a plantear el valor de pi cuadrado por l por e partido por la longitud de la barra partido por r ese valor de r insisto sigue siendo una expresión que depende del valor del área y del momento de inercia de la sección esa expresión se denomina radio de giro es un valor geométrico y me aparecen las tablas de las características de los materiales ¿vale? lo que nosotros estamos relacionando como l partido por r será igual al parámetro de la esbeltez ¿vale? esbeltez aquí no sé se ha colado algo aquí esto es r es r el valor de r en lugar de i es r no sé se ha colado algo bien de forma que el valor de la carga crítica de Euler se define en función lógicamente en función de la tensión crítica en función de la carga crítica dividida por el área pero se introducen unos parámetros que dependen de las características geométricas de las secciones y en este caso es el radio de giro radio de giro la relación entre la longitud de la barra y el valor del radio de giro se denomina esbeltez conforme esa relación sea mayor una barra es más o menos esbelta entonces imaginaos si una barra es muy esbelta ¿qué significa? pues que su tensión crítica es más pequeña y si la tensión crítica es más pequeña ¿qué significa? que falla antes ¿vale? ojo es un concepto que a veces nos podemos despistar habitualmente nosotros calculamos una tensión y si el límite elástico del material es muy grande es que el material resiste más ¿vale? si nosotros ahora lo que calculemos es una carga crítica conforme la carga la carga crítica el límite de la carga es más pequeño significa que antes va a fallar nuestra barra y esto depende de este parámetro que os estoy diciendo que es esbeltez y la esbeltez veis claramente que conforme este parámetro de esbeltez sea más grande la carga crítica es más pequeña si la carga crítica es más pequeña es que antes va a fallar bien ahí están esos parámetros que yo os quería insistir concepto de esbeltez y concepto de radio de giro hasta ahora seguimos trabajando con una barra articulada articulada ¿vale? de momento no hemos avanzado más que en barras articuladas articuladas fijaos esta imagen esta imagen que os he puesto es una foto que hice yo en no sé me parece que en Alicante ahora no recuerdo si fue en Alicante o en otra ciudad donde tenemos una barra sometida a compresión ¿vale? esto es muy típico en máquinas nosotros tenemos un actuador telescópico que lo que permito en ese actuador telescópico pues es cambiar mover cosas o acercar cosas o traer cosas este es un actuador con un motor eléctrico ¿vale? bien pues lo que estáis viendo es que como es telescópico puede salir puede salir puede salir ¿y qué quiere decir? que cuando durante la fase de actuación de la carga va a variar la longitud de pandeo de la barra es decir que podríamos estar en una situación en que este actuador fuera seguro y podríamos estar en una situación en la cual cuando todo el actuador lo hemos sacado hasta aquí afuera hasta aquí afuera ese actuador podría ser no seguro esta imagen que vosotros estáis viendo es la de un montacargas telescópico para muebles estaban subiendo muebles o materiales de construcción a un piso elevado en este caso será una octava o una novena planta y lo que tenemos es que inicialmente han colocado esta barra inclinada al estar inclinada todos sabéis que vamos a tener axil y flexión actuando sobre la barra ¿vale? ahora mismo la carga está aquí luego toda esta zona de aquí está sometida a compresión y esto prácticamente no tiene carga durante la operación durante el funcionamiento de la máquina está en una posición más elevada y al estar en esta posición más elevada lo que ocurre es que este elemento telescópico está sometido a compresión toda esta zona de aquí antes era una zona menor ahora toda esta zona de aquí y fijaos cuando ahora está este elemento telescópico fijaos que es súper 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 esbelto es súper esbelto está sometido a una carga y esa carga me viene me viene colocada en el extremo de ese de ese apoyo y ahí está transmitiendo toda una compresión a este a este valor que en este caso no es articulado articulado sino que sería llamémosle empotrado apoyado llamémosle en este caso el empotramiento va a depender de la capacidad de de bloqueo que tengan que tengan las barras que se hayan colocado aquí abajo bien cuando cuando vamos a diseñar una máquina normalmente nos viene una máquina como esta me viene dicho que el valor máximo de esa carga van a ser 300 kilos de fuerza ¿por qué? bueno porque con 300 kilos de fuerza sea lo máximo que sea capaz de soportar esta barra de aquí para que fundamentalmente no pandee no falle por no falle por compresión no va a fallar por compresión a ser tan esbelta el problema puede ocurrir en un problema de flexión ¿vale? bien vamos ahora a ver otras situaciones otras situaciones otras situaciones en las cuales nosotros lo hemos visto con imágenes hemos estado viendo con los vídeos como partíamos de una situación de una barra articulada articulada y fijaos la deformada que se ha producido con esa barra articulada articulada cuando teníamos una barra empotrada 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 libre se ha producido esta deformada la hemos visto claramente en el vídeo que esto sería como la mitad de lo que tenemos aquí cuando ahora tenemos una barra empotrada articulada hemos visto claramente en las diapositivas anteriores que la deformada que se producía era algo como así ¿vale? algo como así bueno pues esto numéricamente se puede calcular y esto sería la longitud equivalente que tiene esta barra a la longitud de una barra biarticulada y esta empotrada tendría una longitud equivalente a la de una barra de dos veces la longitud de la barra articulada en este caso el de la empotrada articulada es 0,7 veces la longitud de la articulada y cuando estamos con una barra empotrada empotrada ¿qué es lo que ocurre con la barra empotrada empotrada? pues que aquí la tangente a la deformada es vertical aquí la tangente a la deformada es vertical y lo que nos encontramos es que esta deformada que estamos viendo en la figura pues sería equivalente este sistema mecánico sería equivalente al de una barra biarticulada de longitud 0,5 y ahí viene el que la carga crítica que nosotros hemos calculado de bandeo de Euler en este caso sea pi cuadrado por E por I partido por la longitud de pandeo al cuadrado ojo longitud de pandeo al cuadrado y la longitud de pandeo pues va a depender de las condiciones de contorno si la barra es articulada articulada como es esta de aquí la longitud de pandeo es la suya esa longitud de pandeo va a ser beta por L y en este caso beta va a ser 1 por eso tenemos aquí representado si la barra es una barra empotrada libre la longitud equivalente es dos veces la longitud de la barra articulada articulada y por eso el valor de la beta de pandeo va a ser 2 luego tenemos el caso de la barra empotrada empotrada y el caso de la barra empotrada empotrada el valor de la beta de pandeo va a ser 05 y ya para finalizar tenemos la barra empotrada articulada y su longitud equivalente a 07 L por eso vamos a poner una beta de pandeo de 0,7 vale pues viendo este problema viendo este problema imaginad que tenemos la misma barra la misma barra y cuando diseñamos la máquina consideramos en lugar de hacerla articulada articulada la hacemos articulada articulada empotrada la carga crítica de pandeo que va a ser mayor o menor bueno como estamos dividiendo por un número más pequeño lo que va a implicar es que la carga crítica de pandeo de esta barra va a ser mayor y eso quiere decir que esta barra de aquí va a ser capaz de soportar una carga P mayor que esta de aquí vale si ahora lo que tenemos es una barra empotrada articulada la longitud de pandeo va a ser 0,5 la pondríamos aquí y por tanto esa barra va a soportar más carga que la articulada articulada y va a soportar más carga que la articulada empotrada vale o sea la barra empotrada empotrada es la barra que más carga axil es capaz de soportar a pandeo porque su carga crítica va a ser mayor vale y vamos a irnos a un caso extremo de la izquierda en el cual la longitud de pandeo es 2 si la longitud de pandeo es 2 significa que aquí el beta vale 2 y la carga crítica baja mucho acordaos que va al cuadrado la carga crítica con respecto a la carga de la articulada articulada varía 4 veces 2 al cuadrado es 4 o sea que la carga crítica que va a hacer fallar esta barra va a ser 4 veces más pequeña que esta carga de aquí por tanto a la hora de definir las condiciones de contorno es súper importante súper importante porque podríamos que un sistema mecánico fallara o no fallara simplemente porque lo hemos soldado más o menos o no hemos diseñado correctamente que no sea articulado etcétera bien como os estaba diciendo cuando vamos a dimensionar un sistema de barras pues hasta ahora siempre estábamos considerando su posible fallo como fuerza partido por área pero ahora no ahora ahora va a depender va a depender de que pueda pandear si no pandea en el caso de que no pandeara pues entonces sí que habría que ir a esa carga crítica que hemos establecido nosotros bueno pues vamos ahora a definir vamos a definir ahora unas curvas que son curvas que me dan los valores límite de 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 una barra ¿vale? en este caso vamos a definir el eje vertical el valor de la tensión el valor de la tensión y en el eje de acisas en el eje horizontal vamos a representar el valor de la esbeltez ¿vale? recordar que la esbeltez era la raíz cuadrada de la inercia partido por el área perdón perdón la esbeltez es la la relación entre la longitud y el radio de giro y el radio de giro es la raíz cuadrada entre la inercia y el área ¿vale? esa es la esbeltez y era un parámetro que recordáis que era importante conforme sea más esbelto la tensión se reduce estáis viendo claramente cuando representamos esta figura en la que represento tensión frente a al parámetro de esbeltez conforme conforme va siendo la pieza más esbelta voy teniendo a piezas más esbeltas pues entonces se va reduciendo la carga crítica cargas muy 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 esbeltas estructuras muy muy esbeltas pues generan problemas este es un concepto hay que tenerlo muy claro al otro día me venía un alumno de trabajo a fin de fin de máster de otra titulación que había diseñado una estructura con 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 pilares de 10 metros de altura super esbeltos porque eran fibra de carbono y podía resistir mucha 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 carga ¿no? entonces claro simplemente ver esa esbeltez tienes claro que se va a romper haces esta comprobación directamente por pandeo y el fallo es directo a pesar de que tengas un material buenísimo un material que resiste muchísimo pues pues directamente va a fallar va a fallar ya no por resistencia sino por pandeo entonces esta es la expresión que tenemos aquí esa es la curva que tenemos aquí ¿vale? pero esa curva tiene un gorrito aquí arriba tiene un techo ¿y cuál es el techo que tenemos aquí marcado? pues el techo que tenemos aquí marcado es el valor del límite elástico del material es decir esta es la expresión que me da Euler la expresión de la carga crítica de la tensión crítica de Euler pero hay alguien quien establece a veces un límite cuando las columnas son poco esbeltas y cuando son las columnas poco esbeltas el límite no se establece el límite de las tipos de material ¿vale? si eso ahora nosotros lo aplicamos a un material nuestro a un material conocido un material con un límite elástico de 250 megapascales pues entonces tendríamos unas curvas muy bien representadas en el cual observamos que el límite el límite definiado por el límite elástico del material tendría el valor y el punto donde se intersecta la carga crítica de Euler y el valor del límite elástico del material este punto que vosotros estáis viendo aquí representado ese punto sería el punto óptimo de trabajo sería el punto óptimo o sea no falla por compresión no falla por estoy optimizando al máximo la sección quiero decir ese punto no puede ser porque ese punto falla tenemos que estar en un punto dentro ahí dentro un punto en el cual no falla ni por pandeo ni falla por tensión ese sería el punto el punto límite donde coinciden los dos estoy 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 optimizando la sección para que cuando se alcance la sección falla a la vez por pandeo y a la vez por resistencia eso es un poco un dimensionado óptimo de la sección entonces repasando repasando tendremos por un lado la carga crítica es una expresión nueva que tenemos ahora que depende del valor de la rigidez de la barra y depende de la longitud al cuadrado ojo ojo porque aquí os estoy poniendo inercia y no os he puesto ni I sub Z ni I sub I ¿y por qué? porque cuando entra en carga una barra la barra puede fallar en el plano X Y o en el plano Y Z o sea puede fallar la barra en el plano de la diapositiva o en el plano perpendicular a la diapositiva ¿y en cuál va a fallar? pues en aquel en el que tenga la carga crítica más baja ¿y en qué plano tiene la carga crítica más baja? pues en este caso va a depender del momento de inercia si es un tubo circular pues la probabilidad de que falle en una dirección o en la otra es la misma pero si lo que tenemos es una sección rectangular va a fallar en aquella en la cual el momento de inercia sea más bajo ¿y? insisto cuando el momento de inercia es más bajo la carga crítica es más baja lo que me está diciendo es que para valores de P más bajos falla bien de la misma manera calcularíamos el valor de la tensión y el valor de la tensión también me viene condicionado como os estaba diciendo por el valor de la esbeltez y la esbeltez tendrá un radio de giro el valor de R el radio de giro va a ser distinto el radio de giro en un plano o en otro porque el radio de giro hemos visto que dependía del momento de inercia la raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área y si depende de la raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área significa que el radio de giro en una dirección es distinto del radio de giro en otra dirección luego esto que tenéis aquí representado esta gráfica que tenéis aquí representada es una gráfica que depende, como veis claramente, del valor del momento de inercia, el radio de giro de determinado momento de inercia, y por tanto esto es para uno de los planos. En la otra sección tendrá otro momento de inercia y tendré otra gráfica diferente. Bien, os voy a enseñar ahora un par de casos reales donde me he encontrado yo con los posibles problemas de Pandel. En este caso diseñé una estructura muy, muy, si algunos sois de IBI, conoceréis la estructura de los Reyes Magos, la escultura de los Reyes Magos, y allí hicimos una estructura muy, muy esbelta, muy, muy esbelta para soportar la carga de los Reyes Magos. Era tan, tan esbelta que cuando lo vieron los políticos del ayuntamiento se asustaron, diciendo que eso no iba a aguantar, no iba a soportar, y lo que pidieron es que ya no solamente se lo demostráramos con cálculos, sino que se lo demostráramos físicamente, que fuéramos allí físicamente y que hiciéramos una prueba de carga para ver que aquello no se iba a romper. Entonces, en esa prueba de carga, lo que hice fue, en este caso, pues la prueba de carga tenía varias cosas. Una es la carga vertical, aquí veis que hemos colocado un montón de peso, estos son palets de sacos de cemento, y luego además, como no se fiaban de que hubieran vándalos, los chavales que salen de marcha y tal, y se dedicaran a hacer un poco el gamberro, pues generaran algún tipo de carga horizontal y pudiera hacer colapsar esto. Entonces, esto que veis aquí es un cable, normalmente se denominan bragas cuando no son de acero, son de materiales textiles. En este caso, lo que estoy estirando aquí, esta dirección estoy tirando. Y para saber la fuerza que yo hacía, lo que hice es que me hice este invento que veis aquí, es una pletina de acero, a la pletina de acero le pegué una galga extensométrica, y esa galga extensométrica, pues me dice la deformación. Conozco el módulo de elasticidad del acero, y conozco el valor de la sección perfectamente, y lo que yo podía es directamente leerlo con la galga, lo que leía con la galga, eran directamente fuerza. Me lo programé ya en mi tarjeta de adquisición de datos, para que yo lo que leyera es fuerza, directamente la fuerza que estoy haciendo en esta dirección. Bien, y por otro lado, lo que hice es que le pegué aquí, aquí le pegué una banda extensométrica, y en la cara interior otra banda extensométrica. En este caso, lo que hacemos es que estoy cargando y estoy tirando lateralmente. Este sistema de barras, al final, es una estructura que hay que resolver, y que podría producirse el pandeo, ¿cuándo? Bueno, pues cuando esta galga de aquí, y esta otra galga que tengo aquí, me estén leyendo, los dos lo mismo, es que está trabajando sin ningún problema a compresión, tracción o compresión, axiles. Este es un conjunto de barras en el espacio que trabajan a tracción o compresión solo. ¿Qué es lo que ocurre si esta galga lee compresión, y esta de aquí lee una compresión más pequeña? Bueno, pues significa que está habiendo flexión. Está habiendo flexión con axil. Por lo tanto, lo que controlé con esas galgas era tratar de evitar que en algún momento se iniciara la flexión en una barra que solo trabaja compresión. Sería un momento crítico que podía colapsar todo. Es decir, en ese momento hay que decir, no sigas cargando. Bueno, aquí tenéis las imágenes de ese proceso de carga. Yo os he puesto las imágenes de todos los palés colocados arriba, pero lógicamente se fueron introduciendo poco a poco los valores de las cargas. Inicialmente las galgas me leían cero. De pronto hay un boom, un salto impresionante donde he metido la primera tanda de palés, a continuación un segundo, a continuación un tercero, y ya este es el último, donde ya estábamos, esta fase ya es la de descarga, estaba ya descargando. Estas lecturas no son reales, son de mover cables y son de... Aquí es donde estamos leyendo el valor de ese axil que le estábamos metiendo, estábamos metiendo mil kilos, una tonelada de peso, estábamos metiendo encima de esta barra. Entonces vais viendo como las lecturas de las galgas son lecturas que van incrementando el valor del axil conforme vamos incrementando la carga. Bien, a continuación, en la parte de abajo lo que tenéis es las lecturas de la tensión que habían sobre distintos sitios. En este caso, esta es la carga que yo estoy metiendo, intenté llegar a 150 kilos de fuerza. Entonces, bueno, la carga la íbamos introduciendo con una retroexcavadora que se iba tensando, y entonces esto es lo que yo iba leyendo en mi dinamómetro manual, que es donde había hecho con la banda extensométrica, y luego en la parte de la derecha lo que veis es la tensión que está apareciendo sobre el pilar. En este caso yo iba controlando la fuerza partido por el área. Lo único que quería evitar es que en cualquier momento se pudiese producir una rotura por pandeo. A mí el miedo que me da aquí viendo estas imágenes, viendo esta esbeltez tan grande que habíamos diseñado así para que fuera absolutamente transparente la fuente, y no sé, quedarán como flotando en el espacio los reyes magos, luego parece que estéticamente no gustó y han puesto una chapa de aluminio delante después de ocurre. Pero bueno, y esto ya es la parte final, la parte final donde hicimos lo mismo, pero ahora ya con la escultura de verdad, estábamos seguros, teníamos un coeficiente de seguridad, o sea, no iba a pasar nada, pero así todo se monitorizó también con bandas extensométricas todo el proceso de colocar la escultura para evitar también que hubiera cualquier problema, cualquier posible situación. Bien, bueno, ya he visto un caso real, vamos a ver algunas cuestiones, vamos a ver algunos problemas. Imaginad que nosotros tenemos estas tres posibles configuraciones, una barra empotrada articulada, tenemos una barra, perdón, empotrada libre, libre, hay una bola, es una bola que no está conectada con la estructura, está libre. Este otro es empotrado articulado, ¿vale? Y este último, el apartado C, la columna se ha soldado a la viga. O sea, que aquí lo que tendríamos es esto, empotrado, 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 empotrado. Y luego la siguiente B, me dice que es el mismo caso en B, pero la base de la columna es una articulación, o sea, que es articulado a la articulación. ¿Cuál de los cuatro casos planteados será el que menos resista a pandeo? ¿Vale? El que menos resista a pandeo. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que ver es cuál va a tener la carga crítica de pandeo más baja, cuál va a ser el más esbelto, ¿vale? Y en este caso hemos visto que la longitud de pandeo de una barra empotrada libre era 2, ¿vale? Y si es 2, que es el caso extremo, el caso más extremo de todos ellos, lo que estamos viendo claramente es que esto va a fallar en esa dirección. ¿Vale? En el caso A. Fijaos que es la misma configuración, pero dependiendo de cómo se haya diseñado la unión, pues estamos pasando de un caso más o menos exigente. ¿Vale? O la solución es la A. Bien, otro caso también conceptual es una sección B por H. Tenemos una sección cuadrada maciza B por H. Está sometida a compresión centrada. Aquí hay compresión centrada. Y entonces aquí lo que me preguntan es si la dimensión de B es del orden de un tercio de la dimensión de H. O sea que me está diciendo que B es mucho más pequeño que H. ¿Vale? B es mucho más pequeño que H. Nosotros sabemos que la carga crítica de Euler depende del valor del momento de inercia. Pi cuadrado por E por I partido por la longitud al cuadrado. Entonces, para la misma longitud y para la misma carga, ¿en qué plano va a fallar? ¿Va a fallar por pandeo? ¿Va a fallar en el plano... ¿Va a moverse hacia el eje X o va a moverse hacia el eje Y? Bueno, pues el momento de inercia, como B es mucho más pequeño, significa que el momento de inercia alrededor del eje Y es mucho más pequeño y, por tanto, va a fallar en la dirección del eje Y. Es decir, que se va a mover directamente en esta dirección. ¿Vale? Va a moverse... Va a fallar alrededor del eje Y y va a moverse en esa dirección. Luego, no es indiferente de que el momento de inercia sea uno u otro, sino que dependiendo del momento de inercia se producirá el fallo en una dirección o en otra. Y realmente lo que tenemos es que limitar la carga crítica. Y la carga crítica habré que calcularla para un momento de inercia y para el otro momento de inercia. Y nosotros escogeremos la más pequeña de las dos. O sea, la barra va a fallar... A mí me da igual que falle en la misma dirección o en la otra. ¿Vale? Si las condiciones de contorno son las mismas en las dos direcciones. Y el problema que vamos a ver ahora es un problema en el cual las condiciones de contorno son distintas en las dos direcciones. Aquí tenemos el problema. ¿Vale? El problema que nosotros tenemos ahora es un problema de una barra empotrada en voladizo. Empotrada en voladizo con una carga P. Y para empezar tiene un momento de inercia diferente en una dirección y en la otra. Y por otro lado tiene una dirección, unas condiciones de contorno diferentes en una dirección y en la otra. Fijaos que hacia la dirección del eje Z, cuando se mueva la dirección del eje Z, que es donde le influye el momento flector en I, ahí en ese caso es empotrado libre. Y sin embargo, cuando estamos trabajando en la dirección I, es decir, donde influye el momento flector en Z, perdón, el momento de inercia en Z, en este caso es empotrado, empotrado, no está permitido el giro ni el desplazamiento. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Bueno, pues el enunciado me da la longitud de la barra, me da el módulo de elasticidad del material, me da el valor de la carga, me da un coeficiente de seguridad. Es decir, que tengo que hacerlo todo y además tengo que considerar un coeficiente de seguridad. Y me están diciendo las relaciones que hay entre el valor de B y el valor de A de esta pletina que se está sometiendo a compresión. Ojo, porque el material con el que estamos trabajando, pues es un material diferente a los habituales. Es un material que tiene un módulo de elasticidad, el habitual nuestro tiene un módulo de elasticidad de 210 gigapascales, 210, y en este caso tiene 696, es un material con un módulo de elasticidad muy elevado. Hay aceros con estos módulos de elasticidad tan altos, no es el habitual con el que nosotros trabajamos. Bueno, pues nosotros lo que tenemos es que diseñar una sección lo más eficiente posible, siempre y cuando, pues para las dos direcciones en las que se va a trabajar para Pandeo, sea igual. La resistencia al pandeo sea igual en las dos direcciones. Esa será la sección más eficiente. Yo quiero que cuando aplique la carga P tenga la misma probabilidad de pandear en el plano XI que en el plano XZ. Entonces, para eso vamos a analizar el pandeo en el plano XZ y también vamos a analizar el pandeo en el plano XZ. Y vamos a calcular el radio de giro y vamos a calcular la esbeltez en cada uno de la situación. Entonces, el momento de inercia de una sección cuadrada la conocemos, un doceavo de BH³ y en este caso el valor del momento de inercia en Z, pues lo tenemos aquí representado, y el valor del área la tenemos aquí representada. Por lo tanto, ya hemos sido capaces de calcular el valor del radio de giro en la dirección del eje Z, que lógicamente está condicionado con su momento de inercia. Y luego, vamos a también analizar el pandeo en el plano XZ. Y vamos a calcular el radio de giro. El radio de giro, en este caso, el momento de inercia es diferente. Fijaos que antes era el valor de un doceavo de BA³ y ahora el momento de inercia es un doceavo de AB³. Y ahora lo que vamos a calcular también el radio de giro y su esbeltez. O sea que tenemos esbelteces diferentes. Diferentes en el plano XI. Aquí tenemos la esbeltez. En un caso como lo que tenemos en una dirección lo ha asumido el problema como empotrado articulado y en el otro caso lo ha asumido como empotrado libre. Es decir, que aquí lo ha asumido como empotrado articulado. Es decir, que puede girar en un caso, en el plano XY, en esta dirección. Es decir, que puede girar empotrado articulado. Y en este caso de aquí, en el plano XY, no ha considerado como empotrado. Por eso la beta, en este caso es 2 y en este caso de aquí es 0,7. Ahora mismo ya tenemos establecidas las esbelteces en una dirección y en la otra dirección. Bueno, pues vamos a hacer el diseño eficiente. Y para ese diseño eficiente, nosotros lo que vamos es a igualar las esbelteces en un plano y la esbeltece en el otro. Y ahí obtenemos que la relación entre... Bueno, de ahí hemos establecido el valor, nuestras incógnitas eran los valores de A y de B y hemos llegado a la conclusión que la relación entre A y B es 0,35. A pesar de que nos lo habían dado como solución para que lo tuviésemos en el denunciado, esa solución se ha conseguido cuando hemos establecido que la sección sea lo más eficiente posible. Bien, ahora si pasamos a la fase de diseño, pues ahora lo que haremos es sustituir los valores, esos valores numéricos de la carga, etcétera, para analizar la carga crítica de Euler y la tensión crítica de Euler. Bien, sustituimos los valores, teníamos una relación entre A y B, pues entonces ahora podemos calcular los valores de los momentos de inercia, las longitudes, etcétera, y al final tenemos aquí el valor de la carga crítica que depende exclusivamente del valor de B. Bueno, pues a partir de aquí nosotros podemos ya calcular el valor de A, el valor de B, están relacionados entre ellos como esta expresión, ¿vale? Con lo cual, pues tendríamos ya finalizado este problema. Bien, os dejo dos problemas más propuestos, he querido que fueran más mecánicos que estructurales, y en este caso este problema que os dejo aquí planteado es un problema de un gato de coche, ¿vale? De los que nos permiten levantar los coches. En este caso tenemos un tornillo, este tornillo se alarga o se acorta, y al alargarlo o acortarse lo que permite es que esto suba o baje, ¿vale? Esto normalmente se suele llamar, o suele ser un gato de coche, o también se puede llamar como un pantógrafo, ¿vale? El pantógrafo puede ser de otras geometrías. Bien, entonces, con esta posición que nosotros aquí tenemos colocada, con esto, lo que tendremos es que pasar a un sistema de fuerzas, a un sistema mecánico. Lo que me dice es que yo tengo aquí una orejeta, como veis aquí, y aquí hay dos barras, una barra delante y otra barra detrás que no veo, la barra detrás no la veo, ¿vale? Están unidas ahí, mediante una articulación. Aquí lo mismo, tengo una barra delante y otra detrás que se unen en esa articulación. Aquí lo mismo y aquí lo mismo, ¿vale? Entonces tengo una carga aquí aplicada. Leemos el enunciado, me dice que la figura muestra un dibujo esquemático de un gato para elevar cargas, ¿vale? Que se diseñará para soportar una masa máxima de 300 kilogramos. Habitualmente nosotros trabajamos con pesos, bueno, aquí el enunciado nos lo han dado como masa, entonces ahora aquí, en este problema, sí que habrá que multiplicar por 9,81, ¿vale? Y además me dice que tenemos que tener un factor de seguridad de 3,5, ¿bien? 3,5. Las barras opuestas en los dos extremos del tornillo se cortan para permitir un ángulo de enlace tecta que varía entre 15 y 70 grados. O sea, este ángulo, este ángulo de aquí, este ángulo, puede variar entre 15 y 70. No puede variar menos porque físicamente, geométricamente, no puede reducirse más y tampoco puede, en función de la longitud de este tornillo, no puede aumentarse más el ángulo, ¿vale? Los enlaces deben mecanizarse a partir de barras de acero y se han construido con un acero que es un IEC 1010, ¿vale? Bueno, ese valor tiene un límite elástico, ese acero, tiene un límite elástico de 180 megapascales. Cada uno de los cuatro enlaces, estas barras, estas barras articuladas, deben de consistir en dos barras. O sea, aquí tengo dos, aquí tengo dos, aquí tengo dos y aquí tengo dos. Cuatro enlaces deben consistir en dos barras, cada uno al lado de los rodamientos centrales. Las barras tienen una longitud de 350 milímetros de largo y tienen un ancho de 30 milímetros. Tienen este ancho de aquí, es de 30 milímetros. Los extremos fijados deben diseñarse para asegurar una constante en condición final de al menos un valor de 1,4. En este caso, me están diciendo que la beta de pandeo, la beta de pandeo es de 1,4 en función de las condiciones de contorno de este problema. No es un caso límite, ni empotrado, empotrado, ni articulado, articulado, sino en este caso, vean cómo está construida la máquina, pues han estimado que la beta de pandeo es de 1,4 fuera del plano. Encuentre el grosor, el espesor adecuado y el resultado del factor de seguridad para este espesor. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que plantear es el equilibrio de fuerzas. He escaneado aquí la solución a la que tengáis el valor. En este caso, la solución que os he escaneado está en inglés, pero todos son números, no hace falta ser un especialista en inglés. Entonces, en este caso tenemos 2F. ¿Y por qué tengo 2F en lugar de solamente una F? Porque tengo dos barras. Tengo una barra delante que os he dicho que veía y tengo otra barra detrás que yo no veía. Aquí tenemos la carga. La carga que han sido 300 kilos de masa, que son en newtons este valor. Si no fueran newtons, directamente serían los 300 kilopondios. Y a partir de ahí, lo que hacemos es que planteamos el equilibrio. Ahora, en función del ángulo tecta, conocer el valor de la F. El límite me han dicho que está entre 15 y 70. Pues entonces tendría que analizar el valor de la F cuando el seno sea de 15 o sea de 70. Bien, a partir de ahí, lo que voy a plantear es que esa carga crítica va a estar condicionada por el valor que yo tengo que poner de carga y además el coeficiente de seguridad que me han pedido de 3,5. Luego ya tengo la carga crítica. O sea, necesariamente mi barra tiene que soportar ese valor. A partir de ahí, lo que vamos es a trabajar con la esbeltez. Nos han dicho que consideremos que la longitud sea 350 milímetros multiplicado por el valor de 1,4 para obtener la longitud de pandeo y, por otro lado, me están diciendo los datos para poder calcular esta expresión. A partir de ahí, tenéis los números hechos con mucho detalle. Os los podéis ver y veis que obtenéis los valores del espesor que necesitaríais. En este caso, el espesor sería un valor de 1,7 y también el coeficiente de seguridad para el espesor que vosotros habéis calculado. Como os he dicho, nunca podemos ir a valores de 0,027 milímetros. Tenemos que ir a 1, 2, 3, 4, 7, lo que podamos comprar, siempre con magnitudes completas. Y ya para finalizar la clase de hoy, os dejo otro mecanismo que también trabaja a compresión. Esta barra que tenéis aquí, tenéis un sistema mecánico también. Y este sistema mecánico está sometido a una serie de fuerzas. Esto es una carga de 800 kilos. Entonces, lo que tendréis es que plantear el equilibrio. Tenéis que plantear el equilibrio para calcular el valor de la carga axil que está entrándole a esta barra. Ese axil que se está introduciendo a esa barra va a ser el que nosotros tengamos ahora que utilizar para dimensionarlo. Nos dicen la barra articulada, o B, que se encuentra en la figura, tiene 25 milímetros de ancho. Este ancho son 25 milímetros. Tiene rodamientos de 12 milímetros. Bueno, estas articulaciones son de 12 milímetros. El diámetro de los extremos está fabricado de un acero de bajo contenido en carbono que tiene un límite elástico de 165 megapascales. Se puede asumir que las constantes de pandeo son 1 en el plano y 1,2 fuera del plano. El valor de C es lo que yo, en teoría, le he llamado beta. Los betas de pandeo son 1 y 1,2. Fijaos que os estoy insistiendo en todos los problemas en el plano y fuera del plano. No, porque donde primero falle la máquina, donde primero falle la pieza es donde se va a producir el falle de la máquina. Y dice, utilizando un factor de diseño, un factor de seguridad de 4, encontrar el espesor adecuado para esta barra articulada. El segundo apartado es menos interesante. El primero, desde el punto de vista del pandeo, es el que a nosotros nos interesa. Lo tenéis también, os dejo la solución en estas transparencias que os voy a colgar. Hoy no la he colgado todavía, pero ahora cuando finalice la clase os la colgaré. Y tenéis ahí las dos soluciones. ¿Tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, algún tema que queráis comentar? Gracias. 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 Gracias.